No los tres puntos, pero logra complicarle la vida a San Carlos. Sí, bueno, la verdad tratamos de hacer nuestro trabajo, llegamos, tuvimos ocasiones, por ahí un palo y llegadas que pudimos haber concretado de mejor manera, pero lastimosamente nos costó los tres puntos, como le dijo. Sí, la afición siendo alguna es el jugador número 12 de Palmares. Sí, claro, la afición, como usted dio, llegaron hasta acá, nos apoyaron, están con nosotros, ahora tenemos un nuevo aire, estamos en esta nueva vuelta buscando la clasificación. Gracias y éxitos. Gracias. Jugador de Palmares, el día de hoy acaba con 88.3.